Estamos en Villa Altagracia, en otra promesa cumplida del señor Presidente de la República Dominicana, quien está llegando a entregar títulos de propiedad a cada uno de ustedes. Esta tarde, el asentamiento campesino Catarey y de la comunidad Batey 43 del municipio de Villa Altagracia reciben de manos del señor Presidente de la República Dominicana sus títulos de propiedad. Saluda a todos desde la tribuna, el Jefe del Estado, un abrazo para cada uno de ustedes y sus familiares con motivo especial de este encuentro, pero sobre todo de estos días de fiestas de Navidad. El Jefe del Estado comparte con todos la paz del hogar y el pan que se distribuye en las casas de los más pobres de la República Dominicana. El acto en Villa Altagracia, señoras, señores, puede ser visto en todo el territorio dominicano a través del canal 4, RD, RNN, canal 27, Teleuniverso, canal 29, Santiago, Telemedios, canal 25, Santiago y en todo el mundo a través de la web en el portal Presidencia República Dominicana. El acto, señoras, señores, va a comenzar con todos ustedes de pies, escuchando con atención, con respeto, el himno nacional dominicano. ¡Gracias! 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 El himno nacional de la República Dominicana marca el inicio formal de este encuentro en Villa Altagracia esta tarde, la provincia de San Cristóbal celebra con todos estos instantes felices de ustedes, familia, que reciben hoy sus títulos de propiedad. El acto aquí lo encabeza el excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina. Le acompaña el ministro administrativo de la Presidencia de la República, licenciado José Ramón Peralta. El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, licenciado José Dantes Díaz. En la mesa presidencial, el ingeniero Emilio Toribio Olivo, director del Instituto Agrario Dominicano y miembro de la Comisión Permanente de Titulación. El honorable señor gobernador de la provincia San Cristóbal, Julio César de la Rosa. Acompaña el jefe del Estado, el ingeniero Carlos Segura Foster, administrador general del Bagrícola y miembro de la Comisión. De igual manera, el ingeniero Emilio Rivas, director general de Bienes Nacionales y miembro de la Comisión Permanente. El director ejecutivo del CEA y miembro de la Comisión, Pedro Mota. El director general del INVI y miembro de la Comisión, Mayobanex Escoto. Otro miembro de la Comisión en adición a su función de director general del Catastro Nacional, Claudio Peña. También acompaña al jefe del Estado, Casimiro Ramos, director del FEDA. El gerente general de Agrobosa, Luis Yanguela. En la mesa presidencial, el director del INTABACO, señor Juan Francisco Caraballo. El distinguido alcalde de Villa Altagracia, nos acompaña el señor Edwin Ferreira. El diputado Manuel Díaz Santos. El señor senador de la provincia San Cristóbal, Tommy Galán. Representando a las familias que van a recibir hoy sus títulos de propiedad de manos del señor presidente, le acompaña al jefe del Estado en la mesa, la señora Paulina Herrera Frías. Y en la mesa presidencial, el reverendo padre Luis José Nolasco de la parroquia, nuestra señora de la Alta Gracia. Ellos, con su presencia, validan este encuentro esta tarde aquí en Villa Altagracia. Estamos hablando de beneficiar a 6.500 personas, 2.022 certificados, 1.636 solares de viviendas, que finalmente, después de una larga espera, van a recibir sus documentos, sus títulos de propiedad, que los hace a ustedes más felices. El acto de titulación correspondiente al asentamiento campesino Catarey y de la comunidad Batey 43 del municipio de Villa Altagracia. Bienvenidos, señores viceministros, funcionarios del Instituto Agrario Dominicano, autoridades provinciales y municipales, asociaciones campesinas presentes, beneficiarios, invitados todos. El acto comienza con la bendición, con la oración al Altísimo, que está a cargo del reverendo padre Luis José Nolasco de la parroquia, nuestra señora de la Alta Gracia. Vamos a ponernos de pie para elevar nuestra oración al padre y vamos también a presentarle al señor presidente en un documento las necesidades de la comunidad de Villa Altagracia, que presentamos en el foro legislativo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre, el amor y la misericordia de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Te bendecimos Señor y Padre Santo y te damos gracias por todos los dones recibidos de tu mano y te pedimos Señor que descienda tu bendición sobre nosotros. Que bendiga Señor a las autoridades que están desarrollando este proyecto para el bien del pueblo dominicano de esta comunidad de Villa Altagracia y que nos conceda a todos la gracia de poder vivir en tu paz y de poder crecer en tu amor y en tu misericordia. Todo esto te lo pedimos con la oración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos seguir en paz. Amén. El reverendo Padre Luis José Nolasco de la parroquia, Nuestra Señora de la Alta Gracia, con la bendición y la oración de rigor, una invocación al Altísimo, a quien damos gracias por todas estas bendiciones que se reparten hoy aquí con la entrega de estos títulos de propiedad. El plan de titulación realizó en este ámbito, en la parcela número 35 del Distrito Catastral número 12, municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, en terrenos del Instituto Agrario Dominicano, y la instrucción integrante de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. Actividades como esta viene realizando el señor Presidente de la República en uno y otro lugar del país, donde, al igual que ustedes, esperaron decenios para tener un título que les validara su propiedad. Una casa edificada en un solar sin título era como no tener nada. Pero hoy, al entregarle al Presidente su título de propiedad, tienen ustedes en sus manos un documento que les da crédito frente a cualquier institución bancaria, privada o del Estado Dominicano. Esta labor se lleva a cabo en todo el país gracias a la palabra empeñada del Presidente que dice aquí esta tarde, como lo ha dicho en todo el país, ¡Promesa cumplida! Vamos a dar continuación a este encuentro en Villa Altagracia, escuchando las palabras del Director del Instituto Agrario Dominicano, Ingeniero Emilio Toribio Olivo. Buenas tardes, licenciado Danilo Medina Sánchez, excelentísimo Presidente Constitucional de la República, funcionarios que les acompañan la mesa principal, autoridades civiles y militares, invitados especiales, señores miembros de la prensa, beneficiarios y beneficiarias, señoras y señores, el Instituto Agrario Dominicano les desea que hayan pasado Nochebuena y Navidad en pleno gozo con sus familias y que el año 2018 sea próspero y lleno de bendiciones. Al finalizar este año, le ha correspondido a Villa Altagracia, municipio de la provincia de San Cristóbal, pedir, recibir al señor Presidente de la República, quien viene para hacer importantes contribuciones a las familias de esta comunidad, haciendo suyos sus problemas y trayéndole soluciones, removiendo los obstáculos que limitan su crecimiento y desarrollo. Y, en efecto, faltarán pocos minutos para que se cumpla el propósito que ha traído al señor Presidente de la República de entregar dos mil veintidós títulos de solares a igual número de familias, quienes a partir de hoy recibirán la protección que les brindará la seguridad jurídica que trae consigo el título definitivo. Pero, además, pondrá en ello el convencimiento de que alcanzarán un nuevo horizonte que fortalecerá la cohesión familiar y redoblará su entusiasmo para alcanzar el preciado objetivo de tener vivienda en terrenos propios. Los títulos definitivos que el señor Presidente entrega hoy tienen una extensión de 620.928 metros cuadrados. Señoras y señores, el Presidente de la República ha llegado a Villa Altagracia con la intención de encender una luz en cada hogar a quienes se han ganado el derecho de recibir sus títulos definitivos por su perseverancia y firmeza y mantener en ello un espacio adecuado y seguro para sus familias. Oportuno es el momento para señalar que esta entrega es producto de la visita sorpresa al número 125 que es realizar el señor Presidente de la República al Distrito Municipal del Puerto, de Sabana del Puerto, el 3 de enero del 2016, quien en esa ocasión instruyó la titulación definitiva de parcelas y solares. Además, donó 12.2 millones de pesos y aprobó financiamiento de 34 millones de pesos para dos proyectos productivos, uno apícola y otro ganadero. En fin, con el fin de impulsar el fortalecimiento de la ganadería y la apicultura de 204 productores, esos productores están aquí y se están desarrollando y están creciendo. Hago propicia esta oportunidad para exhortar a quienes reciben de manos del señor Presidente de la República los títulos definitivos que lo acreditan como propietarios de sus solares que a partir de hoy no serán un sector exento de amenaza y de intentos de engaño, por lo que tengo la obligación y el deber de poner en sus corazones la siguiente reflexión. No incurran el error de vender sus solares y sus viviendas, no dejen en las calles a sus familias, no cedan sus derechos, pues provocarán una dispersión familiar que les traerá daños irreversibles, conserven el equilibrio emocional, pues la familia que nace y crece unida permanezará unida. Comunitarios todos, permítanme en esta oportunidad señalarles lo siguiente, tengan la seguridad que el señor Presidente de la República sigue y seguirá entregando títulos definitivos, no hay horizonte que limite este proceso, ni voluntad que se reduzca, el Presidente Danilo Medina estará palmo a palmo con todos aquellos que esperan su oportunidad, aquellos que aspiran a que esta formidable obra de gobierno no se detenga por ninguna causa o razón. Con esa gente tiene un compromiso de honor y cumplirá, cumplirá con esta y otras comunidades abiertas y solidarias. señor Presidente, para estos hombres y mujeres nada volverá a ser como antes, la alegría no les será un sentimiento ajeno, sino que a partir de ahora vivirán con ella y la harán como un sello distintivo de manera para toda su vida. finalmente, productoras y comunitarios, quiero enfatizar que la entrega de estos dos mil veintidós títulos definitivos es sólo una primera etapa, porque continuaremos en el dos mil dieciocho junto con la Comisión Nacional de Titulación trabajando para que usted, señor Presidente, siga y siga por todo el país entregando más título definitivo y poniendo manos a la obra, confiado, confiado y seguro de que vamos por más, por mucho más. Muchas gracias. Decisión y buena voluntad del Presidente de la República hace posible que vivamos intensamente estos instantes donde la gente de Villa Altagracia recibe estos títulos de propiedad. Como ha dicho el ingeniero Toribio Olivo, es sólo esta la primera fase de esta titulación masiva. El Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado va a continuar aquí y en todo el territorio nacional para dar respuesta a la gente que espera la mano y la voluntad del Presidente cerca de cada uno de ustedes. El Estado les protege con hechos innegables. Ahora, señoras y señores, las palabras de agradecimiento en el acto están a cargo de la señora Paulina Herrera Frías, quien habla en representación de las familias tituladas. Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en nombre de las miles de familias sin importar color político que hoy recibimos estos títulos, le doy la gracia, mil gracias, por el mejor regalo de Navidad que hemos recibido. Para nosotros y nosotras será una fecha inolvidable. Hoy es un día grande, muy grande, porque ya no viviremos en lo ajeno, sino en lo nuestro. Gracias, señor Presidente, por habernos tomado en cuenta y premiarnos de esta manera. Ahora tendremos mejor calidad de vida. Anoche nos acostamos en terrenos ajeno y hoy al levantarnos ya será de nosotros. Ya somos propietarios legítimos, tenemos títulos. Gracias a Dios y a usted, señor Presidente, vamos a poder gritar esta tierra, para estos terrenos son nuestro. Muchas gracias. Feliz, como todos los demás que reciben los títulos esta tarde en Villa de Altagracia, hemos oído los testimonios de agradecimiento de doña Paulina Herrera Frías, quien ha hablado en nombre de las familias que están aquí presentes esta tarde y que van a recibir sus certificados de manos del señor Presidente de la República Dominicana. Queremos que vean este audiovisual que recoge algunos testimonios para que sepamos cómo piensa la gente de aquí una vez enteradas de que iban a recibir sus títulos de propiedad. La DICOM ha hecho este video para que ustedes puedan apreciar en su justa dimensión la alegría de la gente de aquí. Veamos. Para mí esa casa significa un tesoro porque eso es lo que yo he podido conseguir y si hoy me lo legaliza el gobierno para mí es un tesoro que tengo. Usted sabe que aquí compramos con papel del alcalde y eso era lo que nos amparaba. Tú sabes que cualquiera puede venir y decirte mira tú tienes que salir de esa casa porque eso no es tuyo. Ahora yo me siento seguro feliz, contento porque voy a tener mi título de mi casa. 70 años que voy a cumplir veo que esto es lo mejor para nosotros los dominicanos. Que yo pueda decir con la boca llena eso es mío y voy para casa. Un título legal nos asegura lo de nosotros y lo de los hijos. ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! Así se celebra esta fiesta que es la fiesta de ustedes bailando diciéndole a todos hoy no tenemos un papelito que nada vale hoy tenemos un título formal y que nadie puede revertir en contra de ustedes como dijo uno de los testimonios hoy tienen en sus manos un tesoro lo ha puesto en sus manos el señor presidente de la República Dominicana. Vamos en el acto a continuación a escuchar al director ejecutivo de la comisión permanente de titulación de terrenos del Estado licenciado José Dantes Díaz. Excelentísimo señor presidente presidente de la República licenciado Danilo Medina ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta y con él a todas las autoridades que integran la mesa presidencial un saludo muy especial a la prensa los funcionarios y los invitados y a los beneficiarios de este gran proyecto de titulación que hoy nos acompañan hace hoy dos meses y una semana que estábamos aquí dando inicio formal a los trabajos de titulación de más de 12 mil productores y los residentes de asentamientos campesinos y de 23 zonas de este municipio de Villa Altagracia y tal como yo les dije aquella vez esto era un trabajo que se iba a estar llevando a cabo por fases hasta que se lograra la titulación de todos pero les dije también que antes del día 24 de diciembre por orden del señor presidente tendríamos en mano los certificados de títulos de una primera fase de este gran proyecto de titulación y eso es precisamente lo que los convoca hoy aquí donde el presidente les entregará dos mil veintidós certificados de títulos del asentamiento de Catarey y de la comunidad Batey 43 de este gran municipio y esta fase se ha llevado a cabo en el ámbito de la parcela número 35 del distrito catastral número 12 que es una propiedad del IAD las labores de mensura de las brigadas técnicas de la comisión de titulación se iniciaron el 20 de octubre y llegaron hasta un total de mil 636 solares de viviendas con superficies muy variadas para un área de 628 mil 928 metros lo cual es igual a cerca de mil tareas de tierra posteriormente se llevaron a cabo los expedientes en curso que se depositaron para fines de lograr la expedición de los títulos definitivos que hoy les vamos a dar en esta tarde y en ese sentido le quiero dar las gracias al IAD por siempre coadyuvar en estos procesos de titulación cuando se convoca y se reúne a los parceleros cuando nos acompañan a nuestras brigadas técnicas que cuando salen a campo para la medición de las parcelas y de los solares así como cuando el equipo de la parte social lleva a cabo el censo donde se identifica cada uno de los ocupantes y se llevan a cabo todos los trámites que tienen que ver con la recopilación y la firma de los documentos legales y es así óiganme bien claro es así como en un plazo de menos de dos meses en un mes y medio se concluyó con la titulación de esta primera fase del asentamiento de Catarey y del batey 43 de Villa Altagracia un tiempo récord un tiempo que nunca se había visto en la historia menos de dos meses y ya hoy se cuenta con dos mil títulos para entregar en esta tarde para la comisión de titulación el costo total de estos trabajos ascendió a tres millones doscientos treinta mil seiscientos sesenta y dos pesos en contraposición con el costo privado que estos trabajos le hubiese representado a cada uno de ustedes y en total sería una inversión de cerca de ciento treinta y nueve millones de pesos suma que el presidente les ha ahorrado a estas mil seiscientos treinta y seis familias y yo creo que eso es algo digno de un fuerte aplauso para el señor presidente no tuvieron que dar un centavo no tuvieron que dar un centavo y en menos de dos meses la primera fase de este gran super proyecto ya está lista la entrega de estos títulos se traduce en una acción que impacta positivamente a más de seis mil quinientas familias que a partir de este momento estarán en plena capacidad de disfrutar de los beneficios que se desprenden de la titulación como son acceder a fuentes de financiamiento y convertirse en un sujeto de crédito de la banca formal y brindarles la seguridad jurídica de la vivienda de que ya eso es suyo o dicho de otra forma y como vimos en ese vídeo en las palabras de don Guillermo Montilla y cito y que yo pueda decir con la boca llena eso es mío y voy para mi casa o como dijo doña Nuris cuando expresó y cito un título legal nos asegura lo que es de nosotros y de nuestros hijos y así es nadie le puede rebatir ese derecho a partir del día de hoy cuando ustedes estén con sus títulos en sus manos y es que eso es así señores es que el titular es empoderar a los más pobres otorgándoles un derecho de propiedad a quienes no lo tienen y en nuestro país esto ha sido una deuda social histórica del Estado que el presidente Medina se ha comprometido a saldar y en ese sentido ha creado otra revolución social al alcanzar en este mes los 40 mil títulos de propiedad en 27 municipios de 17 provincias del país donde cerca de 160 mil personas ya cuentan con un derecho de propiedad regularizado gratis y que lo saca de la clase media baja y lo sube en un perdaño más hacia la clase media algo que era impensable hasta hace 4 años y que gracias a la voluntad férrea de ese presidente y de esta gestión ha sido posible lo cual constituye sin lugar a dudas un un precedente que no existía en nuestro país ni en el continente el pueblo dominicano en este sentido puede tener la certeza la seguridad la confianza que continuaremos trabajando trabajando y trabajando con la gente y para la gente para poder lograr con la comisión de titulación que tengamos un país de propietarios en todo lo largo y ancho de nuestro país muchas gracias y buenas tardes el licenciado José Dantes Díaz director ejecutivo de la comisión permanente de titulación de terrenos del estado en esta entrega de la primera fase de titulación masiva en Villa Altagracia provincia San Cristóbal 1636 familias van a recibir este importante documento a continuación el señor presidente de la república acompañado del director ejecutivo Dantes Díaz y de Emilio Toribio Olivo director del IAD van a proceder a entregar los títulos de propiedad a cada uno de los beneficiarios pedimos al señor presidente que venga al centro de la tribuna para así comenzar a entregar los títulos de propiedad aquí en Villa Altagracia esta tarde familias beneficiadas personas que van a tener en sus manos estos títulos definitivos el señor presidente se dispone ahora a colocarse justo en el centro de la tribuna para comenzar esta entrega masiva de títulos de propiedad la primera persona beneficiada título en mano un tesoro que le entrega el jefe del estado a Paulina Herrera Frías Paulina está recibiendo de manos del jefe del estado el licenciado Danilo Medina del director ejecutivo de la comisión permanente de titulación de terrenos del estado y del director del instituto agrario dominicano ingeniero Emilio Toribio Olivo su título de propiedad de igual manera ahora recoge su título Eugenio Pérez y el propio presidente de la república estará entregando en segundos nada más a Eugenio Pérez su título de propiedad paso a paso el señor presidente de la república va cumpliendo lo que se ha hecho una auténtica y verídica sentencia hacer un país de propietarios luego de que Eugenio Pérez recibiera de manos del jefe del estado su título de propiedad ahora lo hace Martina de Jesús Doña Martina con rostro de alegría está ya junto al jefe del estado ahí está cerquita del presidente Martina de Jesús y feliz de recibir su título de propiedad de las propias manos el jefe del estado que satisfacción que alegría Martina ahora recibe el título Polo Puello ahí va don Polo con pasos seguros nada de apresuramiento porque todo está hecho el título en sus manos es garantía de solvencia un título de propiedad que nadie podrá revertir nunca Polo Puello está conversando hecha un párrafo con el jefe del estado muy bien y ahora llamamos para que reciba su título de propiedad Anuris Castillo Santana Nuris Castillo Santana 6500 personas a las cuales a partir de este momento van a disfrutar de beneficios que se derivan de la propiedad inmobiliaria debidamente titulada seguridad jurídica de la vivienda incremento del valor del inmueble y podrán en lo adelante acceder al crédito formal a seguidas viene a recibir el título de manos el presidente de la república Juan Castillo esta es la primera fase de la entrega en Villa Altagracia de estas propiedades que han sido debidamente tituladas por el gobierno de la república dominicana ha sido un interés supremo del jefe del estado hacerles definitivamente propietarios título de propiedad en manos de modesto brito modesto junto al licenciado danilo medina el director del iad y el director ejecutivo de la comisión permanente de titulación de terrenos del estado es la ceremonia de entrega de este importante documento modesto brito ha recibido y damos paso a guillermo montilla navarro don guillermo montilla navarro ahí está con vigor con energía don guillermo recibiendo de manos del licenciado danilo medina su título definitivo de propiedad el plan nacional de titulación de terrenos del estado en esta ocasión en Villa Altagracia provincia San Cristóbal lo que ocurre aquí esta tarde es lo mismo que ocurre en muchos puntos de la república dominicana título de propiedad en manos ahora de marcial sepúlveda ahí va marcial a recibir su título de manos del señor presidente ustedes pueden ver la ceremonia a través del canal 4RD RNN canal 27 teleuniverso canal 29 en Santiago igual que telemedios en la ciudad corazón y en el mundo en el corazón de toda la gente presidencia república dominicana don marcial sepúlveda ha recibido su título y ahora le corresponde a albertina de jesús victorino ahí va doña albertina a recibir su título de propiedad una vez una vez el señor presidente haya hecho entrega del documento a doña albertina los que aún no han recibido sus títulos se quedan en este mismo local porque los miembros de la comisión el director del IADEL el director ejecutivo de la comisión permanente van a continuar entregando estos documentos a ustedes beneficiarios de esta obra de buena voluntad del señor presidente de la república dominicana el jefe del estado se despide del público pero antes hace lo habitual acercarse a la gente oír de ellos recibir documentos consejos peticiones es un presidente cercano es solidario es eminentemente humano sus gobernados sienten la cercanía del primer mandatario de la nación este acto congratula a todos en esta tarde y en nombre de la presidencia de la república unas felices fiestas sigan siendo felices y esperemos con prosperidad con paz con pan el nuevo año que se aproxima 2018 un año que inevitablemente vendrá cargado de buenaventuranzas para todos de grandes consecuciones para cada cada uno de ustedes familia nuestra gracias a todos un abrazo fuerte feliz resto del día y que el señor siga bendiciéndoles y protegiéndoles que se aproxima de las que se aproxima de las